Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a intentar conseguir la skin más cara posible en una caja. Se trata del M9 Emerald, un cuchillo de 17.000 euros y lo haré en el modo Joker, lo que significará que tendremos muchas probabilidades de conseguirlo. Chicos y chicas, vamos a ver qué ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo, chicos y chicas, para depositantes de 10 dólares, que son 5 skins de la nueva colección. Depositante de 25 dólares, que son 3 cuchillos. Y el mega sorteo del mes, 90 dólares o más de depósito, 5 gemas de valor de 5.500 dólares. Os recuerdo que si entráis en el sorteo de 90, al resto podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto, chicos y chicas, son 13 objetos, 13 skins. Ok, antes de enseñaros la caja, antes de todo, vamos a hacer un par de locuras. La primera, vamos a abrir las cajas de nivel 100, 110, 120 y un par de cajas gratuitas que tenía guardada. Chicos y chicas, como sabéis, a medida que vais abriendo cajas, vais subiendo de nivel. En este caso, yo soy nivel 125 y cada vez que subes de nivel, tienes una caja gratuita todos los días. Cuanto más nivel tienes, pues la peor skin, que en este caso será esta seguramente, 4 pavos, ahí lo tenemos, pues es más cara. Ok, de momento, chicos y chicas, primera caja, no nos ha salido nada. Vamos con la segunda, vamos a ver si tenemos más suerte. Una fama de esta estaría bien, la verdad. Vamos a ver si nos da... Bueno, el AK, Steel, Delta, si la antes valía 4 pavos, esta vale 5 pavos. Bueno, vamos sumando, necesitamos dinero, no tenemos tanto para hacer esa apertura. Como comprenderéis, modo Joker va a ser muy caro. Y esto es lo que contiene, chicos y chicas, la caja de nivel 120. Uy, esta me encanta, tío. Si me tocares a Galil... Oye, bien, una gloca para doble, 50 pavos, ¿no? ¿78? Pues de puta madre. Caja gratuita todos los días. Es loco, ¿eh? Ok, vamos a abrir ahora la caja esta que vale 40 pavos. Y tengo dos gratuitas. Porque cuando abrís 20 te dan una, y cuando abrís 100 te dan otra, y yo en streaming abro una barbaridad. Como comprenderéis, Player 2, 26 pavetes, me mola. Al fin y al cabo, lo he dicho, es gratuita. Todo lo que venga es bien recibido. Creo que me iba a tocar... Me toca un bayoneta en una apertura gratuita y me vuelvo absolutamente loco. Y ahora la segunda locura que voy a hacer. Nunca he hecho esto. Esto no lo he hecho nunca. Creo que la vez que me has hecho era millón, millón y medio. Yo, algo por debajo de mil pavos, me vuelvo loco. Mil quinientos, dos mil, bien. Más de dos mil, locura absoluta. Vamos a ver qué me dan, chavales. Mamma mía. Esto es mucho tiempo reuniendo, ¿eh? ¡Vale! Bueno, vale, 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 vale. ¡Bien! Me gusta, me gusta. Esto cambia... Joder, si esto cambia un montón la cosa. A lo mejor, si nos va bien el vídeo, podemos hacer dos aperturas buscando el cuchillo más caro de toda la página. ¡Pero antes! Necesito una pequeña venganza. Si visteis el vídeo del día de ayer, fue un absoluto despropósito porque las nuevas cajas estas me dieron por culo. Quiero que eso cambie. Lo hice en el modo, si no me equivoco, underdog. Pues hoy vamos con el modo clásico, chavales. Tres para tres. Creamos la batalla de cajas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Objetivo del día de hoy. Recuperad lo de ayer. No siempre pasa. Hay que tener cuidado. Tenemos el objetivo, como digo, de ir a por el cuchillo más caro de toda la página. Vamos a por todas. Hoy tiene otro color. ¡Hoy tiene otro color! Venga, va. Venga, va. Dame cositas. Bueno, ahora le toca el lado USP. 142 pavos. Recordamos que esta es una caja de 60 dólares. He escogido a dedo las más caras. Esas tagas. Bonitas, bonitas, bonitas. Lo he dicho. Ahora viene la de 80, 110 y 200. ¿Qué? ¿Qué? Venga, venga. ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Tío! ¿Cómo mierda se van a tocar tres cuchillos? No ni uno ni dos. ¡Tres! ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. ¡Ay, señor! Venga, va. La Twilight ahora. Tres cuchillos a la vez. No lo he visto eso en mi vida en una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Le toca ahora el Bowie, chicos. O sea, nos hay que tocar barbaridades ahora. Igual, ¿no? Estamos fuera. Mierda. Mierda. ¡Le toca en la...! Venga, va. Otra vez. Esta hay que ganarla, si no no hay vídeo. O sea, si pierdo esta ahora mismo, no puedo abrir la caja que quería. Sí, pierdo esta. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Qué locura, chicos, lo que acabamos de vivir. Pero que, o sea, me ent... Fin de semana raro, eh. Fin de semana raro. Fin de semana muy, muy, muy raro. De hecho, cuando veáis este vídeo, estaré volviendo de Londres, que habré ido a ver la... Mira, está hablando el black del viernes. Os digo. ¿Cómo? Pierda a Tijuana, me rayo. Voy a ver a Linkin Park. Vale, como no les conozca, que hay una ligera posibilidad de esos esqueletos de maravilloso. O sea, hay un 1% de que los conozca. Pero si no los conozco, también me rayo. O sea, visto lo visto, como me está yendo la vida, algo bueno me tiene que pasar. Porque estas probabilidades ya están siendo locas. ¿Vale? Remonto un poquito. Chicos, chicos, esta caja puede haber barbaridades, eh. Oh, no, 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 ni Taiji, a mí también, vale. Por favor, algo que me deja la pena, chicos. Algo que me deja la pena, chicos. Me he tocado... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, eh! ¡Ya! ¡Ya! Menos mal, menos puto mal. Me he visto perdiendo, me he visto... 4100 dólares... No, 2000, vale. Entonces, si vendemos esto, nos quedamos en... 3738. Vamos a hacer una última batalla. Ultimísima, eh. Ultimísima. I promise. 3 para 3, modo clásico. Ultimísima. Me queda dinero para lo que queremos. Me queda dinero para lo que queremos. ¿Vale? ¿Vale? Empate, ¿no? Un poquito más, creo. Me... Un poquito más de nuevo. Sacamos... Me, ¿eh? Sacamos me. Nos ha remontado con eso, ¿no? Ahí lo tenemos. 1600... Bueno, 500 pavos. Cuidado, eh. Por favor, que no le de nada, eh. Hemos ganado. A ver, hemos puesto 1000 pavos. Nos llevamos... 1300. Mucho riesgo para... Para la mierda que nos acaba de dar. Se viene la locura. Voy a ver cuánto porcentaje tenemos de ganar algo de dinero. Podemos abrirla dos veces. Hostias, este fin de semana va a ser una mierda. Vale, esperar. Vas a contar que esas tres. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho. 18%. Menos incluso. Porque, claro, es como unos 16% de ganar. La madre que me parió. 16% de ganar. Esto tiene una pinta culo. Primera apertura. Este sea mi suerte. A lo mejor es la única. Depende de lo que me toque. Bueno. A ver. Hemos palmado casi la mitad. Pero de esto a esto hay un paso. Nos lo quedamos. Nos quedamos en Marvel. Imaginar si me toca. O sea, me oyen en toda Andorra. Última apertura. Chau. 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 ¡Suscríbete!